Ya sabe que tenemos la camiseta 22 de Gabriete, el Gabo José, el uruguayo que estuvo lesionado y que no jugó hoy día, pero que gentilmente no extendía la camiseta oficial de Alianza Lima para obsequiarla a través de las redes sociales. Y hasta la pregunta todavía no. Si la pregunta es cuál es la estadística entre Alianza y Sporting Cristal, cuántos partidos han ganado los héroes ceros, cuántos los aliancistas y cuántos han resultado en paridad. Un poquito más lento para que... ¿Cuál es la estadística en torno a enfrentamientos oficiales? Enfrentamientos oficiales entre Alianza y Cristal. ¿Cuántos han ganado Alianza, cuántos han ganado Cristal y cuántos han resultado en paridad? Y la metodología es participar a través del Twitter o del... Del Twitter y del Facebook. Ya. Después sorteamos y allí algunos se hacen... Mañana podrán conocer al ganador con notario público y todo como tiene que ser. En las redes sociales. Muy bien, hay situaciones en la vida que uno realmente no puede entender y que si se imagina estar inmerso en una de ellas no podría superar. El arquero, el loco Héctor Hernández, tuvo que vivir una de esas pruebas que te pone la vida y salió airoso. Este es el informe. Cuando un hijo se nos va, deja un vacío que ni el más grande amor lo podrá llenar. Aquí uno se queda viviendo y sufriendo con su recuerdo hoy, mañana y siempre. Hasta el día en que Dios decida que nos reencontremos y escuchemos de nuevo su voz diciéndonos, ¡Aquí estoy papá! Tengo doce cosas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Tengo doce cosas en mi mente Para recortar mi día Nosotros le cantamos ahí, o sea... Porque nunca imaginábamos cuando una de dos parte y es justo, ¿no? Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero es muy duro que un padre enterra a un evangelito, ¿no? Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Es difícil que uno diga No, el tiempo cura las heridas, el tiempo... Estoy seguro, seguro que esto nunca va a pasar Tanto quiero darles Tantas cosas Cuando empezó la enfermedad con mi hija que le dije Hija, hasta el final Voy a estar contigo, hasta el final Vaya que mi hija sufría tanto Que me acerqué al oídito Y mi hija respiraba fuerte Y dije, hijita linda Te dije hasta el final Ya llegó el final, mi amor Ya tienes que irte a jugar con Diosito Le di un beso en la frente y mi hijita Se quedó tranquila, ¿no? Yo digo Tardes tanto, tanto Que he luchado Tanto Que mi hijita quería que yo le diga esas palabras, ¿no? Y esperé tres minutos Llamé al médico, efectivamente Mi hijita había dejado de respirar Y esta era la... Esta era la habitación de Luan y Zoe Aquí, en este espacio Luanita fue muy feliz, ¿no? Mira todos sus cuñequitos Sí, acá En etapas felices Travesuras De rabietas Como extraño, pues Que me haga una rabieta Que me haga una travesura, ¿no? O sea, uno de esos como papá Dice Qué niño malcriado Pero yo De verdad A todos los papás Yo les digo No sé Amen a sus hijos Quieran a sus hijos Se engrían a sus hijos Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas A las dos, a las dos siempre Ahora su hermana Pero de verdad que por ahora Evitamos este... Escuchar Hay situaciones y pruebas en la vida Que uno realmente no puede entender, ¿no? Uno que a veces se anda quejando Por estupideces Que se le van presentando en el camino Toda la fuerza y la solidaridad Para la familia de Loquito Héctor Hernández Él pidió que pusiéramos esta música de fondo En la nota Justamente porque es una manera De rendirle tributo a su hijita Nosotros Nada de lo que vamos a decir O a paliar su dolor Pero quiero que sepa Que por lo menos acá estamos Estamos con él Muy bien Vamos a cambiar ahora sí Radicalmente